Rabina, Tapia habilitado, Tapia, gol, gol de Boca, Carlos Tapia. Y ahora a buscar la igualdad independiente, Bocchini, Barberón, Marangoni, Medina marcándolo a Barberón, el envío de Barberón, vuelve a salir, Genaro, Tapia, gol, gol de Independiente, Reynoso después del rebote, conecta la pelota. Muy lindo el partido de ida y vuelta, con jugadas emocionantes, Marangoni, ante Carrabina, Reynoso, Bocchini, Delgado, Klausen, Bocchini. Para Marangoni, habilitado Marangoni, 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 gol de Independiente, Marangoni. Varios que lucharon, la pelota estaba afuera, es para Boca. Ya está jugada, Villarreal. Musladini. Villarreal. Rabina. Es el centro Graciani, no está los seis, sigue Vales, Vales, y es gol. Gol de Boca. Otra vez Tapia. Tapia, la entrega para Comas, de nuevo en duelo con Klausen. Gana Klausen. Lindo Taco con Reynoso. Sale jugando Justi. Franco Navarro, marcado por Cuchufo, Marangoni. Barberón. Pica Enrique. Sigue Barberón, lo persigue Graciani. Enrique, Barberón. Varios en la marca, viene para el remate, Marangoni. ¡Y gol! Golazo espectacular de Marangoni. El Chufo deja para que haya entrado la pelota Rabina. Comas, marcado por Klausen. Quedó en tierra Comas. Se reincorpora ahora. Ya está el tiro libre de Rabina. Alcosa Gutiérrez, perfecto el tiro libre de Rabina. Gutiérrez, ¡gol! ¡Gol! ¡De Boca! Aprovechó Gutiérrez para definir en forma impecable. Y está igualado el partido, 3 a 3. ¡Golazo!